¡Wow! Ay, niñas, me dijo mi daddy que van a entrar tres niñas nuevas al colegio. No sé que no me parece porque estamos a mitad de curso. Ay, ojalá cambiemos de aires con tanta porquería aquí. No, eso va a ser buenísimo. No, profe, vas a tener nuevos proyectos, mía. Profe, profe, ven, por favor. Explícame esto. ¿Por qué van a entrar tres niñas nuevas si estamos a la mitad? Y no sé, hubo algo turbio, el director ya, como cerraron el elite de Tepetongo y, bueno, las mandaron para acá. ¿Son de Tepetongo? Tepetongo. Ay, tú ibas en ese, ¿no? Tepetongo, Lupe, cállate, niña, ya. Chavas, 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 cuidado, ¿eh? Porque vienen los ángeles de Charly, es la pelirroja, la güera y la morena. Dicen que una es prima de Selena, eso escuché por ahí. ¿Qué? ¿Cómo que de Selena? ¿Sí? ¿Cómo? Pues así, a mí me dijeron que están horribles sinacas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. No, chavos, quiero que las acepten. Ellas también tienen derecho de estar aquí, así que, por favor. Por supuesto, claro. Usted, como se conoce. Las tienen que recibir como si fueran. ¿Qué pasa? De la familia de la familia. ¿Qué te pasa? En buena onda, cámbiame la ventana. A mí me da pánico la ventana, siento que me están vigilando, mi ruta. O sea, acá. Ay, no estoy en esta escuela, parece hospital. Mira, parece que... No sé más, soleo. En buena onda, cámbiame la ventana. Hola. Yo soy miaco, Luchy, ¿tú? Ay, disculpa, ¿es usted maestra? No, nena, no. Soy la de cuarta, ¿tú quién eres? Soy Yuyis Montanegra, pero me dicen tú, ya te la presto. ¿Tú ya? Sí. Ay, esa es mía. Ay, qué chistoso. Ay, qué lindo. ¿Te pedías culichi? Coluchi. Oye, niña, te acabas de apurear. Ay, no sé si eres estudiante de aquí, mucho gusto. Sí, mucho gusto. ¿Cómo estás? Yuyis Montanegra. Miguel, ¿cómo estás? Estás muy galán, de veras, ¿eh? Y real, me voy a estar muy guapa. No, no es tinte, no, no. Tinte este, color suelo y demás. Hello. Chau, carcacha, paso a pasito. A ti también te vas, morra. Sí, sí, sí. ¿Era lo que te está diciendo? Que esta morra es acá como que medio extrovertida ella sola. De hecho, te invito a un restaurante aquí, morra. Oiga, perdón, perdón. Perdón, este, venimos juntas, pero yo no las conozco. O sea, nos conocimos en la dirección. Esta morra es una. O sea, obvio, obvio, ella. Oye, hace bonita pareja ustedes. Bueno, pues me sabía que me hacía un archivo, pero... Chavos, chavos, a clase, por favor. Vamos, chavos, a la tira. Vamos, chavos, vamos. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué qué es esto? Vamos, chavos, a sus asientos. Soy nueva, que no soy perro, ¿eh? Sí, chavos, chavos. Por favor, chavos. Bueno, íbamos a hablar de otra cosa hoy, pero creo que sería más importante presentar a las alumnas nuevas, para que se vayan conociendo. Vamos a hacer un ejemplo de romper el hielo. Por ejemplo, tú. Es el profe, ¿cómo eres? Es el profe. Cuéntanos un poquito quién eres, cómo te llamas. Sí, no, carnal. Mi nombre es Ramona y mi apellido es Lisa. Soy de Ciudad Juárez. Viví, me fui a Chihuas, acá, a Cantonear, con la racía allá. Entonces, mis jefes acá lo cambiaron, lo agarraron en el tráfico de acá, de unos pececillos, carnal. Entonces, oye, pero tú no eres de Guadalajara. ¿Por qué, Guadalajara, carnal? Porque pareces torta ahogada, carnal. Se lleva, carnal. Vente, vente, vente. A ver, guadalajara, tú me caíste bien, pues. Aquí no puedo sentar con la guadalajara, carnal. Sí, sí. Hazte callar, carnal. Sí, cabemos. ¿No tienes una hermana que se llama Selena? No, 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 no es mi carnala. Pero sí la conozco y me voy a maquillar igual que a ti. No, pero tiene un hermano que se llama... A ver, el del fondo. ¿Tú cómo te llamas? No, no soy el del fondo, soy ella. Perdón, me llamo Greta Manson. Deberían de pintar el salón negro. El séptimo jinete va a llegar a la sierra. A ver, tú, entonces, cuéntanos cómo se llama. ¿Cómo yo? Sí, tú. A ver, este, ¿puedo pasar aquí al frente? Claro, pasa. ¿Cómo te llamas? Es muy difícil ser yo. Pero basta. O sea, es muy difícil ser yo, reina, te lo aclaro. Y desde que llegaste le estás tirando la onda a todo el salón y ahora está el profe. ¿Qué te pasa? O sea, no te da pena. No te tiré la onda. Es una golpa, Yuyi. Yo te voy a explicar lo que es la ética. Explícame aquí en la... ¿En el salón del profesor? Profesor, no puede ser esto. ¿Cómo no le da vergüenza a esto? ¿Cómo te llamas a ti, estúpida? Cantando la canción de corazón de bombo. O sea, qué ridícula es esa, ¿eh? Y la dejo rebelde y soy re naca. ¡Mira, me voy a ponerlo, pero así ni va. Así no va. ¡Clarco! ¿Y cómo va? Te voy a enseñar cómo va. Mientras mi mente viaja donde tú estás, Mi padre grita otra vez que me malgastó mi futuro y se va con mi manera de ser. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde, cuando me quiero hasta la vida. Y soy rebelde, cuando no pienso igual que ayer. Y soy rebelde, cuando me juego hasta la vida. Y soy rebelde, cuando me quiero hasta la vida. Y es que quizás nadie me conoce bien. Algunos de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño. Todo en la vida es a perder o ganar Hay que apostar, hay que apostar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y sorprendente Cuando no sigo, no se va Y sorprendente Cuando me quieras todavía Y sorprendente Cuando no pienso igual que ayer Y sorprendente Cuando me juegas todavía Y sorprendente Es que quizás No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y sorprendente Cuando no sigo a los demás Y sorprendente Cuando me quieras todavía Y sorprendente Cuando no pienso igual que ayer Y sorprendente Cuando me juegas todavía Y sorprendente Cuando no sigo a los demás Y sorprendente Cuando me quieras todavía Y sorprendente Cuando no pienso igual que ayer Y sorprendente Cuando me juegas todavía Y sorprendente Y sorprendente Y sorprendente Y sorprendente Y sorprendente ¿Qué es lo que más cool? ¿Cómo seง? Wow Wow Yo creo que Britney Spears Y Madonna se quedaron frotas Wow También ardido a Madonna Porque ya le bajamos el rating Con ese Bocaramita Fue Fue actuado ¡Cuál! ¡Fue el Memo del Bosque el que me obligó a hacerlo! ¡No, no, no! Ahora lo que me preocupa es que Mía, ¿qué onda? Se me está volteando. Se le está volteando la tortilla a Mía. Oye, ¿les gustó el video manchado? Está súper padre. Gracias por habernos ayudado, muchachos. No, gracias a ustedes. Les pedimos que sigan aquí porque esto todavía no se acaba. ¡Un aplauso para RBD! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos!